Mañana, mañana es día del glúteo izquierdo. ¿Por qué no hay tantos días aquí? Yo voy acá, Mecho. ¿Por qué tú tienes la puerta cerrada, Mecho? ¿Por qué tú tienes la puerta cerrada? ¿Por qué? Porque la estoy agarrando. Porque la estoy agarrando. Aquí tú no entras. Porque usted fue muy hombre para dejar estar así anoche y venía a esta hora para la casa. Usted aquí no entra. Yo soy hombre para irme y soy hombre para llegar. Ajá, pero no es hombre para entrar. Pues mira que sé que yo voy a entrar. No vendrá. No vendrá. Entra para que tú veas. No vendrá. No vendrá. Oye, pero mira qué vergüenza. Pero ven acá, mujer de Dios. ¿Y qué es lo que tú te has llegado? Discúlseme, amigo. Mira, mira. Mecho, ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Óbreme la puerta. Ábreme la puerta, metro. ¡Escenao! Oye, ¿tú crees que es justo que tú piensas esa vaina a mí? ¡Espálmame! Ah, 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 ¿por qué tú vas a llorar ahora? ¿Por qué tú vas a llorar ahora? Yo pensaba que tú ibas a ir con una actitud... Con la actitud que tú comenzaste, estaba bien. Pero ahora te veo que te está desgranando. Ahora te estoy viendo que te está yendo al piso. ¡Escenao! No, es que no, es que no, es que no. No, es que mira, que me cerró la puerta, que no me dejó entrar. Es que no me quiere, ella no me quiere dejar entrar. Es que eso no es así. Es que eso no es así. ¿Quién es el marido? ¿Tú no eres el marido de ella? Sí, yo soy el marido de ella. Por ende, tú no puedes tomar esa actitud. Te cerró la puerta, ok, ya, 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 pasó todo. Ya, te cerró la puerta y ya, ya. Te fuiste a pique. Te fuiste a la ñesca. No es que no, así era mi mujer Así era mi mujer cuando yo llegaba Tenía ese mejor problema contigo El tuyo así Que tú no vas para adentro de mi casa Que tú amaneciste, que tú bebiste Que tú alto, que tú los otros Y yo le dije mire Pero claro, lo que hace falta Cuando el hombre, hay hombres que lo cogen Suavecito, tú me entiendes Y las mujeres se aprovechan Pero cuando uno dice Ya Yo soy el que trabajo aquí Y eso está cerrándome la puerta Que yo no voy para adentro Oh, pero vea acá, eso así Mira, cuando yo me la empartaloné Y puse ese pecho para arriba Y dije ya, se acabó esto Dije yo Y con un carajo al final Carajo Y una vez dijo Ah, pero espérate, el tipo, el tipo Ah, porque si tú estás todo el tiempo así como Con esas mimitos No hay llorales No hay llorales Me deja afuera, está bien, gracias hermano Óyeme lo que te voy a decir Ábreme la puerta o me como el llavero Ábreme la puerta Que no tenga que hablarte dos veces Porque llegué yo Yo soy el marido No, ella no tiene que abrirte la puerta Tú la abre y entra Ábrele y entra Porque Cómo que te abra Ábrele y entra Así, así hice yo Así hice yo Así hice yo Ah, tú crees que tú eres hombre, ¿verdad? Tú crees que tú eres hombre Te dije que a mi casa Usted no entra Freco atrevió de carajo Ay, 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 ay Uy Eso que pasó, que pasó Ay, yo creo que me rompí un pie Dios, qué coincidencia Eso me pasó a mí también con la mía No.